¿Por qué haces el primer accidente aquí en esta intersección? O sea que maneje con precaución, porque a veces son apurados y no... O sea, no respetan las señales de tránsito. Eso es verdad. Hace poco colocaron... Vienen apurados. No respetan las señales de tránsito. Vienen desde acá, vienen desde las dos cuadras más allá, pero vienen así, chifras. Van así, pero de hecho, de hecho. En esta ocasión, ventajosamente, no hay feria, porque si no, hubiera sido el de ese mes. Bueno, para la feria, cuando hay aquí, está llenito eso, y van por la otra calle, para allá, se desvían por ahí. Pero ya no es la primera vez motos, buses, carros, todo de ahí aquí, ¿no? Pues esa sería su petición. Es que eso le digo, no es solo como son los taxistas, porque igual hay personas. Los sábados, ya les digo yo, allá, en esa calle, es solo la una avenida. Pero ellos invaden vías sin percatarse si puede haber niños, personas, o sea, animales. Ya les digo, no es mucho. No es así.